Estamos en vías, estamos trabajando para ver qué cosas se han hecho, se hacían muy bien y qué cosas podemos aportar. Entonces hay que acostumbrarnos a que estos cambios serán permanentes. Estamos en constante revisión, tenemos que dar resultado con el personal de infraestructura que tenemos y entonces estamos en constante renovación, es lo normal en las instituciones. Estamos en una época en que ya no hay nada que no se mueva, todo es dinámico, todo tiene que fluir y si no, no podemos notar el avance de las instituciones. Y el Poder Judicial no es ajeno, está inmerso en toda esta dinámica de crecimiento y movimiento. Las cuestiones familiares y en la materia penal el robo son los casos que tenemos más presentados. Y parecería que están creciendo los conflictos, sin embargo lo que ha pasado es que la gente ahora tiene más confianza en las instituciones y se está acercando a resolver los conflictos, eso es lo que ha venido pasando.